Pero rebeldes, cuestionadores, con todas las ganas, discutan todo, discutan todo y enriquezcanse en esa discusión. Ustedes están dando un paso diferente, le están sacando tiempo del ocio, de la diversión, de los amigos, del descanso, a ponerlo en su centro de estudiantes, a ponerlo a favor de los otros. O sea, todo aquel que da un paso como dirigente yo lo valoro enormemente, porque está trascendiendo lo propio para pensar en el conjunto, para aportar en el conjunto. Eso enriquece enormemente a una comunidad, tener gente que piense más allá de lo propio. Yo comparto plenamente la idea del voto y con lo que ustedes nos plantean hoy, yo me comprometo a estar trabajando para enviar un proyecto. Me comprometo en enviar uno que ojalá dispare la discusión para juntar a todos los que puedan estar presentados. Me parece que es una instancia donde como provincia estamos retrasados, parece siempre hay una discusión, como no hemos actualizado la constitución de la provincia, el voto en la constitución provincial habla de los 18 años, entonces parecería que entraríamos en contradicción si aprobamos una ley que hable de esto. Y yo creo que hay muchas acciones ya de jurisprudencia de la Corte Nacional que empuja fuerte a que la provincia vaya adecuando su normativa legislativa, más allá de que haya o no modificado la constitución. Jóvenes y mujeres habitualmente es siempre el segmento con mayor desocupación. Y en jóvenes particularmente lo que se da es cuando aparece el famoso tema de la experiencia previa, que hay que presentarse un trabajo con experiencia previa. ¿Y dónde la hago? ¿Dónde la puedo tener? Y este es el gran problema. Nadie toma a alguien sin experiencia y dónde se consigue la experiencia. Entonces aquí lo que buscamos en este programa es acompañar esa etapa de formación de alguien en un esquema laboral, en una empresa y que se vaya ganando esos seis meses, hasta seis meses, con la posibilidad de que esa sea una experiencia para quedarse en esa empresa o una experiencia para poder mostrar frente a cualquier otra opción laboral.